¿Sabías que de manera gratuita y por un tiempo generoso puedes acceder al préstamo de bicicletas en el campus de la Universidad de Antioquia para hacer ejercicio y utilizar saludablemente el tiempo libre? Funciona de 8 de la mañana a 12 del día y más o menos desde la 1 hasta las 6 de la tarde. La idea es que usted preste la bicicleta y la preste por máximo una hora y media. Me di cuenta del programa por casualidad porque había alguien que estaba por la circunvalar como en bicicleta, entonces le pregunté que dónde la había adquirido, me dijo que era ahí donde prestaban los balones acá en el área de deportes y me pareció muy bacano el hecho de hacer deporte en los espacios que uno tiene libres entre el estudio. El proyecto me parece muy bacano, me gusta mucho porque además que lo entusiasma uno como aprender deporte, también está el cuento de uno perfeccionar bicicleta y empezar a buscarlo como un transporte alternativo. La parte que ustedes ven aquí en la izquierda es la parte que se llama vía atlética, por donde ven los deportistas trotar, caminar o montar en bicicleta. Estamos en zona protegida, que el deportólogo en cualquier accidente, en cualquier momento, llamamos al deportólogo que te atienda para ver qué te ocasionó. Solo con tu tip y una cachucha para proteger del sudor al casco puedes acceder a este gran beneficio para montar bici en la circunvalar. El programa en bicicleta es un programa que nació hace dos años, mirando la necesidad de fomentar programas de actividad física en la universidad, en el tema de meridianos, medio día para empleados y para cualquier estudiante también y para que los estudiantes hicieran una actividad física diferente dentro de la universidad. Más que todo el disfrute también es un servicio para el estudiante, para el empleado, para el profesor. Es un programa muy amplio, un programa que debe de cambiar hacia otras facultades, que la gente fuera, por ejemplo, ir en bicicleta a medicina, a robleo, por higiene, por salud. Ojalá que cada uno tuviera un casco personal, porque puede suceder como en el programa del metro, que las bicicletas, los hongos, el piojo, miles de cosas. De esta manera, bienestar universitario, en una apuesta sencilla y contundente, sigue generando interesantes iniciativas que contribuyen a una nueva cultura deportiva en nuestra alma mater. Invitamos a toda la comunidad universitaria, estudiantes, empleados, docentes, para que vengan, utilicen el servicio de en bici por la U, presten las bicicletas y hagan actividad física en cualquier momento del día. ¡Gracias!